Mario, ¿qué es la radio? La radio es magia en principio. La radio crea sensaciones. La radio hace que cada mente trabaje en forma individual, en cada ser humano, de una forma distinta. Desde cualquier ámbito, en todos los formatos de radio que hay. Desde una radio periodística, una radio musical, una radio entretenimiento, crea en el ser humano un estado de sensación de magia donde cada uno va formando figuras. Es como si vos fueras un propio director de cine de una película, porque vos asociás lo que estás escuchando, que no tiene imagen, y lo trasladá a tu propio guión. Un ser humano va formando un guión. Cada ser humano tiene una vida, que es una película en sí, más atrapante, menos atrapante, según como la cuente. Para mí la radio es todo. Yo me crié con la radio, porque yo ya tengo mis años. A los 56, recién cumplido. Te imaginas que cuando yo era chico y vivía en el campo, se escuchaba radio. Y mi vieja escuchaba el radioteatro, y yo me imaginaba las figuras, y me imaginaba todo, o desde la música, o desde un comentario periodístico. ¿Cuántos años de radio? Yo empecé en el año 72, más o menos, 71, 72, no recuerdo la fecha, pero más o menos, principio de los 70, siendo yo que he desado. Y ahí conocí, tuve la gran fortuna de conocer, de conocer a una persona espectacular, como lo es Ignacio Goñi, que un día me dijo, Mario, vos haces música, vení a la radio, y descubrí un mundo maravilloso, una cosa fantástica, eso de transmitir y que me dijeran, te escuché, eran parlantitos puestos con... Claro, parlantitos. Y no solo eso, yo soy un tipo con estrella, con mucha suerte, siempre digo y lo agradezco a Dios, porque terminaba yo y empezaba Susana Soba un programa, y después venía el flaco Marconi con sus temas de jazz, y o lo tenía Lito Andriolo, o estaba Beba Zavala, o estaba el gordito Danciul, y era una cosa, un mundo que para mí era fantástico, y yo tenía unas poquitas horas ahí, donde tenía que hacer de todo, en esa época no había computadoras, nada, de poner un disco a todo lo demás, la repercusión, y además no pude deshacerme más de lo que es la radio, pero yo siempre digo, soy más que un hombre de radio, yo soy un oyente de radio. ¿Y ahora Mix es un sueño? Mix es un sueño, que yo lo vengo pergeñando desde hace mucho tiempo, es más, licité en el 2006, y recién la licitación se me dio el año pasado, pero antes de licitar inclusive, mi idea era yo algún día en mi ciudad, yo tengo que estar en mi radio, no puede ser, y aparte es una gran excusa para los vínculos, porque yo gracias a la radio, estoy viniendo más seguido, estoy en contacto permanente con mi gente, que gracias a Dios la tengo toda acá, desde mi familia querida, hasta mis grandes amigos, todos los vínculos. ¿Y cómo es el rebote? ¿Cómo fue esta experiencia, que todavía es corta, esta nueva experiencia, pero cómo ves el rebote? Lo veo de una forma muy agradecida, y lo digo del corazón, porque yo sé que hay muchos medios en Saradillo, entonces nos propusimos, primero tuve la gran fortuna de encontrarme con dos personas fantásticas, íntegras, el primero, que es mi amigo y hermano, Víctor Hugo Marconi, alias El Flaco, quien puso a disposición todo lo suyo, como para que yo lleve adelante mi emprendimiento, y segundo, encontrar a Natalia Dirucio, una profesional, y mejor persona, gran profesional, y mejor persona, que me ayudaron muchísimo, sin ello todo hubiese sido mucho más difícil, porque la radio comenzó como siendo musical solamente, y ahora tiene un poco más de contenido, pero es una radio que trata, que enfoca, buscando un nicho en Saradillo, dónde entretener a la gente de la mejor manera, porque la gente ya tiene sus problemas, y para informarse, tiene dónde informarse, y Saradillo es una ciudad de muchos medios, como pocas, con 40.000 habitantes, y medios de calidad, que no se dan todos lados, parece que los Saradillos, a veces parecemos brasileños, por la localía, porque cuando estamos acá, nos enojamos con el pueblo, estamos afuera y vivimos hablando del pueblo, y en cualquier lugar donde encontramos Saradillos afuera, lo primero que hablar es de Saradillo, y estás acá y te lo casas, es esa ambigüedad que tenemos, entonces, estar en un lugar como este, que Saradillo es mi ciudad, es mi lugar, donde nací, donde pienso morirme, y si me muero afuera, que me traigan. Hacés un parangón con la música, con el canto, otra de tus, de las cuestiones que para vos también son el centro, pero van paralelas, van juntas, están mezcladas, es un mix. Mi vida es una ensalada donde es un mix, la palabra mix no es casual, mix quiere decir mezcla, y mi vida es una mezcla, porque mis amigos han sido todos dispares siempre entre sí, y yo tengo amigos del alma que son mis hermanos, entre los cuales destaco al doctor Lenzi, le digo doctor porque estoy en los medios, si no le digo el japo, y Guillermo Gallego, y después tengo mi barra de toda la vida, y yo estoy en mi lugar, las veras me conocen como dice la canción, entonces... Y vos también estás, o se escucha tu voz por ahí en un tema que habla de Saladino que es inconfundible, es decir que pareciera ser que otro no lo puede cantar, ese tema que ahora ya es un hábito en las fiestas, en los aniversarios, ese tema que te trajo. Muchas satisfacciones, impensadas, y de hecho cuando lo hice, yo trabajaba en La Plata, en esa época vivía en Buenos Aires, y me tomaba el río de La Plata, y me salió, me brotó un momento de nostalgia, de ida y de vuelta, y cuando llegué a casa y me lo voy a grabar porque me lo voy a olvidar, y se daba la circunstancia justo que había un evento y mi sobrina en ese momento se dedicaba a la música y quería cantar y todo lo demás, y digo este es tema para milagres, y se lo mandé a mi hermana, así nomás grabado en un cassette, donde yo, en más, pedía disculpas, yo no soy cantante, esto es una cosa que sale del corazón, y terminaron poniéndolo en un altoparlante en la plaza y no paró más la bola, en más, primero me lo quedé con mi hermana, no era para eso, le digo era para milagros que en todo lo demás, gracias a Dios que mi hermana hizo eso, porque ya no es más mío el tema, es de la ciudad, todo aquel que se hace a la edición y se siente identificado, y yo tengo la repercusión con la gente que vive afuera, que más lo vive a toda esta cuestión de, no solo de celebrar, si yo tuviera que celebrar a todas las personas importantes que he conocido en mi vida, que no es una canción de 20 horas, pero traté de resumir en tres o cuatro personas que nombro las personas más importantes de la historia de los últimos 100 años de mi ciudad, así que me ha dado muchas satisfacciones, y en este momento yo creo que le da y me encanta que le dé satisfacciones a aquel que lo escuche y lo haga propio, no es más mío. Muchas gracias Mario. De nada.